La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Hoy decidirá Spaguas si va a Nahuelga. Protestan productores agrícolas en Zagarpa. Cobardes, aquellos que quieren cobrarle la factura de lo sucedido en Ayotzinapa a Enrique Peña Nieto, Olvera. Hoy inicia jornada informativa denominada La Universidad a la calle. Llama a dirigente estatal del PRD a que todos los líderes políticos en Zacatecas se sometan a una prueba de control y confianza, así como todos los candidatos de 2015. Levantan normalistas y padres de familia, protestan aeropuerto de Acapulco. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.